¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Yáñez Stage. El día de hoy les traigo la historia de uno de los mejores juegos de acción de todos los tiempos, Max Payne 3 en homenaje a su décimo aniversario. Lanzado al mercado el 15 de mayo del año 2012 en Norteamérica y el 18 de mayo para la región europea, Max Payne 3 es la continuación directa del juego Max Payne 2, 9 años después de los eventos acontecidos en aquel juego. La historia de este juego comienza con Max Payne, ex policía de la ciudad de Nueva York y ex detective de la DEA, sentado en la barra de un bar de Nueva Jersey, ahogado en la pena y en el alcohol por todos los trágicos acontecimientos que tuvo que vivir en su pasado. Las sombras de su esposa y de su recién nacida hija asesinadas a manos de drogadictos lo seguían atormentando, junto con la pérdida de otros seres queridos en el camino. Esa noche es visto y molestado por un grupo de jóvenes delincuentes, quienes al reconocer al viejo ex policía, comienzan a hacer chistes de mal gusto sobre él y su fallecida esposa. Esto no parece importarle mucho a Max y decide contestarle a la agresión. El líder de los muchachos resulta ser Tony, el hijo de un poderoso mafioso de la ciudad, y al escuchar lo que Max dice sobre su familia, se molesta y saca un arma, exigiendo que pida disculpas sobre lo que acaba de decir, hasta que de pronto entra al bar otro hombre de barba y boina, el cual ahuyenta a los maleantes presionándolos con un arma. Los muchachos se van, a lo que el hombre aprovecha para presentarse con Max como Raúl Pasos, e intenta recordarle que estuvieron en la academia de policía juntos. Max no lo recuerda, pero Pasos insiste en que llegó para ofrecerle empleo como guardaespaldas para una familia adinerada en Brasil. Él se niega y mejor decide irse, pero Pasos le ofrece un trago gratis, a lo que Max acepta. Conviven juntos otro rato hasta que llegan de nuevo los delincuentes del principio, esta vez dispuestos a hacer pleito. Para esto una chica que estaba conviviendo con Max y Pasos en el bar, se acerca a enfrentar a Tony. Este la golpea en la cara y Max al ver esto enfurece y mata de un disparo al muchacho. A partir de ese momento Max era un hombre marcado, ya no podía seguir viviendo en esa ciudad. Ahora toda una mafia estaba en busca de él y de su compañero Pasos. En el transcurso de la huida alcanzan a llegar al departamento de Max, donde Pasos le vuelve a ofrecer la oportunidad de empleo. Max, sin más remedio, decide aceptar la oferta, y así comienza su travesía como guardaespaldas. Ahora Max Payne y Raúl Pasos se encuentran trabajando en Brasil como guardaespaldas personales de los Branco, una familia rica de la ciudad de Sao Paulo. En una fiesta privada de la drogaridad, Rodrigo y su esposa Fabiana son secuestrados por integrantes de Comando Sombra, una banda delictiva de las favelas. Pero Max logra perseguir a los secuestradores y rescatar a los Branco. Unos días después, Max acompaña a Marcelo, hermano menor de los Branco, junto con Fabiana y su hermana, Giovanna, a un club nocturno de la ciudad. Pero la fiesta es interrumpida nuevamente por los delincuentes de Comando Sombra. Max logra impedir que secuestren a Giovanna y a Marcelo, pero Fabiana es capturada y exigen un pago de 3 millones de dólares por su liberación. Siguiendo las órdenes de Rodrigo, Max y Raúl se dirigen al estadio de fútbol Dogalatians, el punto de encuentro acordado por Comando Sombra para realizar el intercambio. Para su sorpresa, el intercambio es interrumpido por una unidad paramilitar conocida como Cracha Preto, los cuales liquidan a los delincuentes de Comando Sombra y se llevan los 3 millones de dólares. Sin darse por vencidos, Max y Raúl se dirigen al río Tahiti para darle cacería a los Comandos de la Sombra y recuperar a Fabiana, pero Serrano, líder de la banda, logra escapar de la zona con la chica. Viendo que Max y Raúl han fracasado en el rescate, Rodrigo Branco acepta la ayuda del director de la UFE, Unidad de Fuerzas Especiales, Armando Becker, para rescatar a su esposa Sani salva. Una vez que el hermano del medio, Víctor Branco, Marcelo, Pasos y Becker abandonan las instalaciones de Fábricas Branco, el lugar es atacado por Cracha Preto. Max combate contra ellos e intenta salvar a Rodrigo, pero descubre que sus esfuerzos han sido en vano al encontrarlo muerto de un tiro en la cabeza en su oficina. Un momento después, Max encuentra una bomba debajo del escritorio de Rodrigo, el cual destruye por completo Fábricas Branco. Después de obtener información de uno de los miembros restantes de los Cracha Preto, Max decide adentrarse en la favela de Nueva Esperanza, para encontrar a Serrano y rescatar a Fabiana. Allí recibe la ayuda del detective Wilson da Silva, quien le informa a Max sobre la relación que existe entre Víctor Branco, Cracha Preto y la UFE, además de revelarle la ubicación de Comando Sombra. Al continuar con su misión de rescate, logra encontrar a Fabiana, Marcelo y Giovanna, pero lamentablemente Fabiana es ejecutada por Serrano. Max intenta perseguirlo, pero la UFE inicia una redada en la favela y se ve obligado a enfrentarse a ellos para alcanzar a Giovanna y Marcelo. Durante la redada, Max descubre que la UFE colabora con los Cracha Preto, secuestrando y traficando con las personas en las favelas. Sin embargo, Max logra encontrar a Giovanna y a Marcelo, pero este es calcinado por los paramilitares. ¡No! 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 ¡No Max logra salvar a Giovanna y elimina a Milo Rego, segundo al mando de los Crachapreto. Unas horas después, Max se enfrenta con los paramilitares y salva a Giovanna, pero Raúl Pasos lo abandona una vez que la rescata. Para su suerte, el detective Da Silva llega al escenario y lleva a Max a un lugar seguro. Luego, Da Silva interroga a Max sobre lo que pasó en el canal de Panamá cuando estaba con Marcelo y Raúl. Al parecer los tres iban a bordo de un yate llevando un cargamento desconocido, el cual fue atacado por la guerrilla local. Ahí Max se da cuenta de que Pasos y Víctor Branco reclutaron a Max Payne para que fuera un chivo expiatorio en las operaciones ilícitas que realizaban. Pero para investigar a fondo la situación actual de los rehenes de las favelas, Da Silva lleva a Max a un hotel abandonado de la ciudad. Descubre que los rehenes son llevados ahí para la extracción y tráfico de órganos en el mercado negro. Max libera a los rehenes, en especial a Serrano, quien fue capturado por la UFE. Max abandona el lugar dejando que Serrano posteriormente mate al cirujano que hacia las extracciones. A continuación, Max coloca explosivos por todo el lugar para destruir lo que había logrado Víctor Branco y la UFE con sus operaciones. Después de acabar con Álvaro Neves, líder de los Crachapreto, Pasos aparece y rescata a Max antes de destruir el lugar. Después de lo ocurrido, Max se reúne con Da Silva, Pasos y Giovanna. Raúl Pasos se disculpa con Max por haberlo utilizado y se marcha de la ciudad con Giovanna, quien está embarazada y esperando un hijo de Pasos, con quien tiene una relación. Pero Max decide continuar con su lucha, para encontrar pruebas que demuestren su inocencia y vinculen a la UFE y a Víctor Branco con los Crachapreto y Comando Sombra. ¿Sabes? Ya sabes, casi no le dije a ti, dije a ti, dije a ti, dije a ti, tal vez que este hombre pondrá una caja en mi. Tal vez que lo pondrá, pero no ahora mismo. Gracias. ¿Tienes que mirar a ti, Max? ¿No? La vida es worth living. Si dices así, amigo. Pensaba que tendría que mirar otro muro. No. No él. ¿Estás listo? Supongo. Ok. Max se entrega a la UFE solicitando ver a Becker, pero con la ayuda de Da Silva inician un motín en la comisaría y Max encuentra las pruebas para demostrar su inocencia. Ahí comprueba que Rodrigo fue asesinado por un miembro de alto rango de la UFE, el teniente Bachmeier. Furioso, Max Payne asesina a Bachmeier e intenta capturar a Becker. En ese momento aparece Víctor Branco explicándole que el dinero que se utilizaría para el rescate de Fabiana era en realidad para financiar el tráfico de órganos. Becker y Víctor logran escapar de la comisaría e intentan salir del país, pero Max no se da por vencido y los persigue en el aeropuerto de la ciudad, enfrentándose a Becker y a su ejército. Max derrota a Becker y con la ayuda de Da Silva inmovilizan el avión donde Víctor intentaba escapar y logran capturarlo. Espera, Max. Victor se burla de ellos, diciendo que su caso no llegará a juicio, pero Max le rompe la pierna para que no oya de lo que ha hecho. Una semana después Max se encuentra tomando sus vacaciones en Bahía, Brasil. Al ver los noticieros se alegra de que ahora todos saben la verdad sobre la UFE y las actividades ilegales de Victor Branco. Victor es condenado a prisión, pero poco después se suicida en su propia celda y la UFE ha sido disuelta. Después de ello Max recorre la playa sin preocupación mientras observa la puesta del sol. Y así termina Max Payne 3. Pasemos ahora a algunos detalles gráficos y mecánicas de este grandioso juego. La habilidad especial de Max Payne es alentar el tiempo a su favor para poder esquivar las balas. A esto se le denomina Bullet Time o tiempo bala en español. La barra que tenemos del lado inferior derecho representa la cantidad de tiempo bala del cual disponemos. Esta barra se recarga al estar en peligro y al eliminar enemigos. Otra habilidad que se puede utilizar en el juego es el Shoot Touch o Esquive de Balas y consiste en dirigir al jugador a aventarse en la dirección deseada mientras se alienta el tiempo. Esto a beneficio del jugador para poder eliminar enemigos de manera más fácil, llevado de la mano de un increíble ambiente de acción. Puedes curarte con frascos de analgésicos que se encuentran en distintos puntos de cada nivel. No están siempre a la vista del jugador, por lo que hay que buscarlos cuidadosamente en cada nivel. Estos frascos de analgésicos están representados por un número al centro del icono de salud de Max Payne. Si tenemos al menos un frasco de analgésicos y somos abatidos por algún enemigo, tendremos la oportunidad de revivir si logramos aniquilar al enemigo que nos abatió. Hay un pequeño lapso de tiempo que el juego nos dará para hacer esto. Si logramos dispararle, regresaremos a la acción. Si no, Max morirá. El juego representa una mejora gráfica increíble, adaptándose a la perfección a las consolas de su época. Los efectos visuales, así como la iluminación, tienen un detalle excelente. Al momento de correr se puede observar cómo la ropa de Max se mueve conforme él va avanzando. Se añadió una rueda de selección de armamento, la cual permite seleccionar el arma de nuestro agrado de manera más rápida. Estos detalles posteriormente se añadirían al GTA V. Otro gran detalle son los efectos de daño tanto a los oponentes como al entorno. El término Bullet Time está actualmente registrado por la compañía Warner Brothers y comenzó con sus películas de éxito taquillero, Matrix. Lamentablemente, el 15 de septiembre del año 2021, Rockstar Games cerró definitivamente los servidores para jugar en línea en las consolas de Xbox 360 y PlayStation 3. Esta fue una triste noticia para todos aquellos que aún lo jugábamos en consola, pero si tienes PC Gamer y el juego comprado, el online sigue activo ahí. Te invito a que si no lo has jugado, le des una oportunidad, sé que te va a encantar. También te invito a dejar tu like en este video para que llegue a más gente, suscríbete a mi canal, ya casi somos 300 seguidores. Deja tu comentario como nuevo seguidor en el canal y podrás aparecer en el siguiente video. También te invito a que veas mis otros videos aquí en mi canal, sé que te van a encantar. Por último, te dejo con este gameplay online que hice justo antes de que los servidores de PlayStation 3 desaparecieran por completo. Sin más que decir, vamos al video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Just give up! ¡Ah! There was some grim satisfaction in the act. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Oh! ¡Oh! 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 The end and the tension was the price they paid for their skill. ¡Oh! 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 Talking a good fight wasn't enough. They've become sluggish, slow on the draw. They followed through with it. ¡Oh! ¡Oh! I ate the one to test. Si el video te gustó dale like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video, te invito también a que me sigas en Facebook como JaniceStage donde podemos estar en contacto y en Twitch como KnifeKairi donde hago streams de juegos de vez en cuando. Nos vemos en el siguiente video, hasta pronto.